¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy Bienvenidos a una nueva partida Uh, estamos contra los Trolls, los Goblins No, yo soy los Goblins, los Genome y los Demon Hablen, pasiva Troll Y nos vamos a Defensa Full Espero que la gente no quite Nightborne Ah ya, no es mecánico Troll, troll, somos mecánicos, tenemos buen late creo, tenemos muy buen late Pasiva Troll Yo digo que pasiva Troll O sea, podemos ganar porque A ver, tenemos buen late Dejé de ver, luego te voy a darme cuatro videos de spam Me espero al final y voy a usar este de aquí No, pero la gente quitea, huevón Venla, está pasiva y se va Más lograríamos Una buena partida, no sé ¿Ustedes qué dicen? Uy, 1.5 de Damage en Buildings Shender, reemplaza Shender Bueno, es la unidad de acá Bueno, eso me cae mal Vamos a ser mucho mejor Chévere Dile, dale, Troll Listo, Troll Nada mejor para cerrar la noche que trolear Ay, 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 Troll, Troll Sin miedo al éxito Ya, listo, ya Este, Troll Vamos a elegir Troll Vamos a elegir Troll Vamos a esperar a que esté el segundero Espero que la gente La gente va a quitear, huevón Gente, pero bueno Ahí va Mejor a finalizar Para allá, entonces Vamos a hacer daño Ah, voy a hacer armadura, huevón ¿No se fue? No se fueron, ah No se fueron, no se fueron No se fueron ¿Qué puede salir, huevón? Vale, vale, vale No se fueron, no se fueron, no se fueron Dice, si son Rankeds No se van No, si son Rankeds no Pero este no es Ranked Pues por eso Yo pensé que se Se iban a ir, huevón Al parecer la gente está acá Seria ¿Por qué estás tomando este bono estúpido de juego a juego? Está molesto Porque Es un juego Y Quiero ganar O sea, le digo Porque es un juego, ¿no? Y Can I lose O sea, le pregunto Si él cree que puedo perder Bueno, creo que es I can lose Bueno, no sé No sé si alguien actualizó Nivel 2 Sí, este huevón Yo lo actualizo Nivel 2 Nivel 1 Y el nivel 2 por la izquierda Ya, 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 ya Listo, ya está Uy, uy, uy Hay que tener cuidado Dice Otra vez si viene el Focus Parece que sí Oye, Jelly Ese tamaño Puedo llevar soplón Causa Mételes más Más van Esta misma vez Me aburre como hace contenido Me siento incómodo Es la voz De Jelly Ahora Ah, aterriza Madel Pucha gente Bueno, sí Digamos que Bueno, bueno No, no, no quiero hablar mal De Madel, ¿no? Yo también lo veía bastante, ¿no? Pero no sé por qué Dejé de ver su contenido Para ser sincero No lo tengo seguro Dice Jaja Primer amigo de partida Que irá por ti Sí, tres oídos después Dume en base Tres Dume en base, hermano Jelly sale mi revancha Si deseas, chamo Sí, sí Normal No hay problema Termino esta Y bueno, pues Jugamos la revancha Puta gente ¿Creen que me hagan Focus? Tengo miedo Creo que los segundos misiles Se quitean Bueno, voy a actualizar medio Por la supervivencia Y voy a jugar full defensivo Bueno, full defensivo Entre balanceo de ataque Y así Entonces ¿Con quién me estaba chateando? Evagul Evagul es El de aquí, creo Sí, sí Me va a actualizar el 3, hermano Creo que tengo el Focus asegurado Nivel 2, weón Por abajo Bueno, a ver Vamos a jugar al aguante Pues Más que tenemos Vamos a jugar al aguante Nadie va a actualizar al 2 Al medio Nadie es un valiente Nivel 2 Nivel 2 Nivel 2 Nivel 1 Pa Vale, vale, vale Dice Las bombas Hiroshima y Nagasaki Oh, no Bueno, ¿te imaginas que me Me cierren el canal Por esas palabras? No creo No creo Es historia Bueno, debe sonar un montón La puta madre Vienen por abajo Vienen por arriba Vienen por todos lados Mierda Ah Me han lanzado unidades, creo 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ¿Cuánto ataque tiene? Uno ¡Pum! Muere, maldito Listo Actualizamos abajo Y me voy a por el 3 En Nexo A ver, vamos a ver Nivel 2 Nivel 2 Este debe estar nivel 3 Ya sabía Que me puse boca a boca Listo, ya Bueno, ahorrar para el 3 Dice Dice Se me ha vaciado todo su cuartel Sí, parece que solo Quienes una partida rápida Empezamos fuerte Oro gratis Oro gratis Oro gratis Bueno, bueno Acá lo estoy aguantando Un toque Pero no dudo Que me vaya a actualizar El 4 Acá Controlado Creo Nivel 2 Bien 2 al medio Ya, listo Con eso me quedo más tranquilo 2 Uh Nivel 1 ¿Le actualizó el 2? ¿Acaso? No Está haciendo las paces Mi causa aquí Bueno, si llegamos al 4 Ahorita te cae otro bombardeo Joder puta Trol joder puta Te cae ahorita otro bombardeo Papi A ver, anda a llorar Anda a llorar Anda a llorar Anda a llorar Nivel 2 Nivel 2 Nivel 2 Uy, no Lo que le va a dejar Este cuartel Ahorita le caen las bombas Creo que a él le cae Un poco más tarde ¿No? Oye, le cayó Ahí le debió caer Yo le debió caer Listo Nivel 3 Vale Dice Si le das 5 minutos más al de arriba Te tira un héroe caos ¿Cómo conseguir enemigos en un minuto? ¿Cómo conseguir enemigos en un minuto? Gente Más este hueón Nivel 2 Lo bueno que él está jugando No para la canchita Está que sube todas sus unidades Este de acá también Me imagino que va a subir Porque no va a querer perder su cuartel Y lo va a obligar a él A subir al nivel 2 Así que Vamos bien Voy a juntar dinero Porque No tengo pruebas Pero tampoco dudas Que me va a subir al 4 Esta modalidad Y uno Sí que son iguales Uf Uf Bueno Todos están a nivel 2 Al medio Excepto el troll El troll El troll se va a encaprichar conmigo Aunque está haciendo Esto Yo le voy a actualizar al 4 Está juegón Voy a actualizarle al 4 Pingo Aunque debería ser Nexo Para tener este aura ¿Cómo está este? Nivel 2 Nivel 2 Nivel 2 Nivel 1 Papi sube tu cuartel Nivel 3 en medio Me quiere ver bien muerto Ay dios Ya sabía Listo Nivel 3 en medio Y nivel 4 arriba A ver Ay no no Nivel 3 Nivel 3 Pucha Tengo que hacer nivel 3 en Nexo Porque Este Va a venir Y voy a tener que lanzar ulti Al menos están jugando la partida Sí, sí Al menos están jugando la partida Es lo bueno No voy a conseguir ahora Si es que no logro botarlos Bien Bien, bien Estamos aguantando Pero, pero, pero No va a ser por siempre Uf Quiero jugar full defensivo O sea Quiero hacerme base Pero Necesito ahorrar para Para actualizar cuarteles Me cae bien el de acá Weón Este está jugando su partida Mira, hasta tiene Nexo Nivel 2 Se están pegando Por quien reclama tu cabeza Antes Sí, mano Estoy en el libro Bingo De recompensas La puta madre Weón Este Yo creo que Ya, actualmente Se gastó su plata ahí Me viene excelente Necesito 1500, mano Uf 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 Ya, voy a aprovechar Y lo uso ahí 1500 Necesito Ese es el problema Gente No, no tengo para No puedo gastar El mínimo oro En actualizar Y así No me puedo De esos lujitos Y acá Utilizo ulti Lo cago Y ya puedo comenzar A mejorar Creo yo Sí, 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 sí Ahorita el maná Es lo que menos me importa Creo Necesito hacer armadura De base Y aura Y toda esa nota Por favor Dame un poquito más de oro 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 Bien, bien, bien Listo ¿Nivel 4? No Nivel 1 Nivel 2 Nivel 4 Nivel 3 Vale Nivel 3 Nivel 2 Nivel 2 Nivel 2 Voy a usar ulti A buena hora ¡Eh! 7 6 ¡No! Listo Listo No sé si hide O building damage Mmm Hide creo que nunca va bien Creo que building Todos contra el oxo Menos Bueno Bueno Vamos a hacer este El de building damage No me digas que nivel 3 Ya Nivel 2 No me digas que nivel 4 Nivel 3 Bien Nivel 3 Nivel 1 Vale 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 Vamos a hacer esto Un poco más de daño O sea Es súper básico ese daño No nos cuesta mucho Ya tenemos aunque sea para héroes Con eso podemos aguantar un poco más Y full defensa de base Creo yo Lanzamos un héroe a medio Para aguantar Eh Puta madre Este huevón 4 3 Lo bueno que tenemos más building damage Ay Dios Dios Necesito héroes para todos lados Huevón Eh ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Yo sé la ulti ¡Ah! Con cabeza Con cabeza Bien Les cayó otro misil Para desmoralizarlos 3 2 1 Acá 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 Ya Listo Eh Aquí me voy a ahorrar Y voy a lanzar otro héroe Están en 3 3 3 2 1 Pum No 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 Este será el fin del hombre de la año Support demolisher Este Este huevón No 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 te vayas a medio Imbécil Puta Se fue en medio El imbécil Huevón Nah Nos falló Huevón Se fue a medio El tarado Gente Se fue a medio El imbécil Qué asco Se fue a medio Si no se iba a medio Y se enfocaba aquí Tal vez la hacíamos Huevón Bueno Fue bonito Mientras duró Oye mano Qué imbécil Ese huevón No ¿Sabes qué? Vence a la mierda Voy a mejorar esto Fijo Fijo troll Le habló en privado A cada uno Para que sepan Por ti Puede ser huevo Nivel 4 Nivel 2 Yo sabía que me iba a actualizar El 4 No 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 Vas a hacer lo mismo Imbécil 4 3 2 1 Este está en nivel 3 O nivel 2 Nivel 2 Puta madre Gente Huevón SR Un imbécil Bueno Acá ya lo matamos Viene genial Yo voy a aguantar huevón Voy a aguantar Voy a aguantar Nada Pero resistimos Como los dioses Anda por un 2 Y se lo dejas de regalo Puede ser Sí Vamos a ver si le llegamos A la base con 2 cerros Yo pienso que sí 2 cerros es suficiente Acá vamos bien Nivel 3 Huevón Me ha actualizado abajo Para llorar Nivel 4 Nivel 3 Nivel 2 Bueno 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 Vamos a actualizar esto Bien Les quitamos Call down Con esto Vale Como estamos Para el doom Nivel 2 Interesting bonus Don't shot All over the map Vamos a Vamos a ponerle algo así Como para alterarlo Baby cry O sea Bebé lloró Sigue llorando Still crying 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 No 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 Ah espete Puedo lanzar esto Que imbécil Ahorita te cae otro misil De mi parte No te preocupes Papi Creo que necesito Nivel 4 No Todos los sentidos No Nivel 4 Si A ver Nivel 3 ¿Quién es ese mano? Cuando me meto mi 10 doom Muchas gracias gente Se llama Evagult Ltd Por favor 10 doom Cuando lo veas 10 doom Ahorita Ahorita Le llueve otra Otra de estas Ahorita le llueve otra Yo solo estoy aguantando Para poder este Mejorar mis misiles Y le lanzo Bien Mira está como los dioses aquí Está como los campeones No me das que me actualizaste el 4 2.500 Unos mil Unos mil Unos mil Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va el mayor daño Que van a recibir Porque yo lo mejoré 600 más Van a recibir ¿Cómo está este en armadura? Dos Tú Cuatro Uff Tú Cuatro Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ah ya le cayó Ahí está Ahí le está cayendo Ya este está tranqui Pero creo que me va a actualizar el 4 Porque sabe que yo soy el El pana El pana Y cuando venga Y cuando venga le voy a lanzar a este El Supamech Y ya está Y luego me hago otra vez esto Que está a 1500 Y listo 5, 4 Acá solo hay que aguantar Como hemos aguantado Como hemos venido aguantando Como los dioses Bien 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 Dice Hola Buenas noches Hola Buenas noches Armando Yeli Además de su Robben Que más juegos Aparte de Warcraft Gente El Warcraft Ha consumido mi vida Yo Le soy fiel a Blizzard Solo tengo ojos para Blizzard Yo sueño Y me levanto y digo Por la horda Así soy O sea Es mi naturaleza No puedo ser alguien más No tengo personalidad Tengo pesadillas con los Dooms O sale su lepsito También También Juego leps Es verdad Hérdate a viejas Jajaja Que pasa Mano Que fue Échale Doom al Trem Así se enoja más Ah verdad 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 No 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 Pero Este Ahorita que se viene Le voy a lanzar el héroe caos Lanzo el héroe caos Y me va a decir Uy Héroe caos Lo mando a llorar Me preocupa aquí Necesito sacar héroe Para que no me rompan La barraca No me dejes que está el 4 Me vuelvo loco A ver Un Doomcito No estaría mal Pero necesito Un nivel de magia Necesito más armadura Y como les digo Quiero lanzar el héroe caos Aquí Así lo vuelvo loco Loco A ver A ver A ver Estoy esperando Why did you build A barraca Pasado Mi causa Eh 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 Si Left También juego Mano Imagínate Si fuera el Wo Es verdad Eres pantavieja Me diste risa Vete Voy a hacer esto Que se vaya la mierda Tres Dos Uno Cero Mátense a este Todavía tengo Padum Todavía tengo Padum No se preocupen Espete Que se tranquilice Un poco Las aguas Y lanzo este Bien Bien Trescientos sesenta Lo bueno que ya hicimos La mejora de este Así que le hacemos No se cuanto de daño Que se vaya la mierda ¿Cuál crees que será El boss de los sátiros? Uy Buena pregunta No estoy seguro Mano No me conozco mucho El lore de Wo Así que no te podría decir Me encantaría Poder darte una respuesta Pero No la tengo a ciencia cierta Este Pero ¿Cuál tú crees? Yo no sé Héroe abajo Sí, sí Ya lo lancé Ya Ya lo lancé Ahorita solo estoy viviendo Para poder lanzarle un Doom A este huevón de arriba Nada más Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Es el máximo daño Que voy a poder hacer A ver ¡Pum! Ese sí le dolió Le va a doler Le dolió Le dolió Nivel 2 sigue No me puede lanzar Héroe caos Uy El Demon está avanzando Es que se murió mi héroe Mi héroe se la estaba tanqueando Linda Uy Uy Mira lo que está esto Lo que más me dolería Es decir Darle la victoria Al de arriba A ese huevón Bueno Necesito Nivel 4 de armadura O nivel No Nivel 3 creo Nivel 3 Bueno Ahí intentamos Nivel 3 Uno de magia Y Voy a necesitar Un nivel más de esto Y Ultimate Weapon Y creo que ya puedo lanzar Doom Pero no sé si Estoy listo Vamos a ver Doom es 4 4 1 1 Achucha Entonces No tengo todavía Bien Ya hice Necesito hacer un nivel más de armadura Y voy a necesitar un más de esto Bueno Bueno Vamos a ver si nos da el tiempo Mátalo Por favor Puta Si tuviera Última Weapon Se lo lanzo con ganas Uy Mano No Si ya estaba ahí Uy Nivel 4 Es un problema Bueno Acabo de lanzar a este Si 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 Lo redirigió Lo mató Pum 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 Si pudiera Lo redirigiría De De abajo Pero No No creo poder 100 segundos Nomás tengo que aguantar 100 segundos 100 segundos Una nada 100 segundos Nivel 4 Si sobra Lo redirige Hacia arriba Ok Voy a hacer armadura Así voy a tener 4 Y luego voy a hacer Este Y ya está Uy Soy Reaper Ah pero de acá Jejeje En 83 segundos Le cae otro A ver 1 0 Voy a lanzar A este Un poco para aguantar Aquí Pucha no sé Voy a lanzar a este Pero Está un poco baja Mi base Un poco no Está muy baja Mi base Ah Listo Cuando ya teníamos Para el Doom Cuantos Segundos Faltan Para arriba Ay Dios 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 No va a tener Oro para otro Así que Única oportunidad Cero Anda para arriba, anda para arriba Puta, que huevo Ya, no me importa huevo Solo quiero Ya, acá voy a pusher abajo Bottom barracks, middle barracks Ah, volvió a disparar Perdió, perdió Dime que perdiste algo Joder, puta, solo voy a sobrevivir para poder matarte eso Mil necesito Listo Perdió los barracones de abajo ¡Que viva el Nightborne! Tu victoria será tirar un Doom al Troll Sí, papi ¡Que viva el Nightborne! Dos héroes para poder llegar Un héroe medio que va a aguantar como los dioses Espero Y mi héroe Caos que está aguantando abajo Listo, tenemos para el Doom, papi Solo hay que esperar a que avancen Este... En el entretanto Voy a bajar para actualizar esto Nivel 4 y... Ya con eso habré... Cometido mi... Para lo que fui Para lo que nací Uh, a lo que está esto Pa... ¿Se imaginan que ganemos? No creo Solo hay que aguantar un poco más Y eso lo... Se cae ¿Saben? Está en nivel 3 Ah, podría lanzar héroe Caos Pero... No lo hace No tiene el oro Medio, mano Ese medio Y acá como está Uff ¿Cuánto bajamos? 1.800 Bueno Soñar no cuesta nada Soñar no cuesta nada Bien, y justo salen unidades Huevón Ay... Espérate 370 de maná tenemos 240 ¿Te imaginas que me queme maná? A ver A ver Uh, ya Este pierde Lanzó el héroe Caos Ah, este lo ya eligió Reaper Ah, no sabía Huevo Pa' que llore más Pa' que le duela más Usó shield Tengo 3.000 Papi de oro Imagínate Por favor 40 segundos Huevón Dime que estás bajo Mierda Gente Hoy puede ser el día De nuestra suerte Ahora te va a putear Por el chat Sí Es verdad Uy Usó Reaper Abajo Mano Bueno De que pierda este cuartel Lo pierde Ni cagando Ya lo tiene perdido Piedra de maná Pez Y le lanzamos otro ¿Él ya perdió El este? No, todavía Ah, le puse escudo Pero ni cagando Bueno Lo ofrecé todo Para el escudo Está interesante La partida Pum Estuvo bien Hacer el aguante Mano A ver Quiero ver Quiero ver este huevón ¿Cómo lo pierde? A ver Va, vete a la mierda Bien ¿Tú? Bien ¿Y tú? Listo 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 Si se van Se van conmigo Carajo No, este Ay, ay, ay Bien, bien Salieron unidades Gah Dice Partida Partida Parcholotuf No sé si voy a necesitar Defenderme Pero si necesito Defenderme Lanzo a este Voy a adelantarme Y Y voy a Bueno, no sé si adelantarme Y lanzar héroe Vale Bueno, vamos a hacer esto Y lanzamos a este Solo hay que aguantar Gente Hay que hacer el aguante Ahorita mismo El único que nos puede llegar Por medio Es el Dimont Y con la piedra de maná Que hemos hecho Uh, lo lanzó por medio Me quiere ver muerto Pa' llorar Pa' llorar Por favor Quiero que maten al troll Es mi sueño Dice A ver Cómo sale Milagro Una vaca Como el video anterior Oye, puede ser Ah, no No creo Mira lo que se viene No tengo héroe especial Podría lanzar Un defensivo Pero lo tengo en cooldown Ahí viene Ahí viene Ahí viene Eh, cuánto cuesta esto 175 250 300 400 Tanto Uh, puede ser Pero con las justas 5 4 3 Nivel 15 175 250 Cazac Acércate Por favor ¿Dónde está Cazac, mano? No lo veo Ahí viene Ahí viene Ahí viene Abajo no tenemos presión Acá tampoco Mátenlo Mátenlo Tengo padum Pero ¿Para dónde? Aquí abajo No, weón Mi sueño Es matar al troll Pero si no tengo opción ¿Qué voy a hacer? Eh, eh, eh Eh, eh Eh, eh Eh, eh ¿Cuánto salen las unidades? 32 segundos ¿Y aquí? Aquí falta todavía Ya, oro, oro Aunque sea ¿Cuánto falta para que salgan los misiles? Mucha gente No sé Manos, tengo miedo Se van a matar a mierda Me van a matar Como el meme Me van a matar Caos Cero, cero Ahí sale, ahí sale Bien, carajo 4, 3 Ahí sale, ahí sale Ahí sale, ahí sale 250 Ahí sale, ahí sale Ahí sale, ahí sale Bien, bien, bien O sea No sé si sea En off Para matar a Cazac Pero Smite El rojo Shield Uh, uh Lo matamos Lo matamos Lo matamos Perdió los barracones de medio Bien, carajo Middle barracks Left barracks Middle barracks Gente Día histórico No Puta madre No, invocó Huevón Invocó, invocó Redirección, redirección 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 Papi Esto Tengo Me falta poco Para conseguir Hermana Puta Perdí el barracón Huevón Mátense a Cazac 250 No, ya fue Mano Ya fue Me van a matar 13 segundos Puta Si ese demon Hubiera jugado Para la canchita Quizás Quizás No tenemos Para defendernos Mano No tenemos Para defendernos 1, 0, 0, 0 Ahí sale, ahí sale Ahí sale Ahí sale Uy Lo que se viene Acá Uy Este huevón Maten A ese huevón Este es el Mayor problema Ahorita Tengo que Matarlo La catapulta La catapulta Bien Bien, ya Ahora necesito 10.000 Nomás Ya voy A ir Para esto Nomás Aquí lanzo Por medio Ya, 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 ya Ya, ya Ya estamos Ya, 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 ya, ya estamos Ya, 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 ya 126 segundos Solo hay que aguantar Esa mierda Piedra de maná Nomás necesito Ya lo veo Ayerle apretando Amo Y odio este juego Haz mejoras Bomba Dumba la casa Mami Dumb defensivo Gente Uy, 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 uy 23 segundos Ah, necesito Doom ¿En cuánto salen aquí? 12 ¿Y cuántos segundos? 104 Uf, carajo Necesito hacer La piedra de maná No, 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 no Me van a matar Me van a matar Como el meme Ay, carajo No, no, no Me van a matar Caos Ya, esto es lo Sobrao, sobrao Sobrao, sobrao, sobrao A estos que me están pegando A estos que me están pegando Necesito maná Maná Estoy nerviosillo 65 segundos Huevón Y no ha reparado Porque no tiene maná Él lo va a perder Creo yo No sé Listo Piedra de maná Gente Gente, gente, gente Ahorita es Uf, uf Este se va de frente, mano Tú te vas de frente, papi Todos nos vamos a quedar Con Nexo, mano Va a ser pelea de Nexos New Epic and Base Video El rojo ya se fue Sí, weón Por suerte Ahora Lo que va a predominar Son las mejoras El problema del Doom aquí Es que es muy impredecible A dónde se va A dónde se puede ir Y este es nivel 4 Pues Mira cómo me llevan Las mejoras Ay, Dios No, Doom no va a llegar A su base ¿Ya sale? ¿Ya salen los misiles? 14 segundos La piedra de maná Está que demora 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 Lo ideal sería Que medio ayude Ya, ya Salieron Salieron los misiles Con Chasumare Vale, 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 vale Este, vamos a hacer Armadura, armadura Ya, este todavía aguanta Ala, pero se va a dejar matar Creo Doom defensivo abajo Doom defensivo abajo Claro, claro, claro Doom defensivo abajo Ay, no No, no Causa Uy, uy, uy ¿Cuánto daño hace? 300 ¿Cuánto tienes de vida? No, ni cagando Bueno, no bajan mucho ¿Qué? ¿Tan rápido? Causa Me van a matar La puta madre ¿Dónde está Pa' Doom? Carajo Uy, uy, uy Bien, bien, bien Salieron, salieron Ay Doom defensivo A la cuenta de 3, gente A ver Hay que hacer el aguante 1, 2, 3 Listo Me voy a hacer Armadura Abajo Doom Sí, abajo Apareció Apareció Ya, con fe Con fe Con feti Con feti Con feti Mano Con feti Aquí en que se está haciendo El aguante es el oculet Mano 46 segundos Armadura de base Mano, solo queda en nexo Qué batalla Pero tan épica Pero él me lleva de mejoras Me lleva de De largo Si aguanto Si aguanto Que no creo que sea el caso Porque mira lo que viene acá 1,800 No, tendría que pasar No, no, no Si hago 1,800 Daño nomás Ni cagando 5, 10 No tengo No tengo más nada No tengo nada Gente, no Ya fue el fin Del hombre daño Ganó Ganó la soberbia De mi causa Bueno, lo intentamos Estuvo épico No había más que hacer Estuvo buenísimo Estuvo buenísimo Vamos a poner Slash Silenciar Antes que me insulte Listo Jeje Gente Mano En qué quedó Chamo Mira Bueno Gente Espero que les haya gustado La partida Recuerden que me pueden seguir Como Jolitan Guión bajo en Twitch Jolitan en Youtube Y de la misma manera En Facebook Y en TikTok La verdad Que estuvo buenísimo La partida Me gustó Llegamos más lejos De lo que creíamos Terminamos segundos A pesar del Pucheo Yo pienso que Si el héroe No se hubiera redirigido Y hubiéramos aguantado aquí Sobrado ganábamos Creo yo Porque llegábamos al 4 Y sobradísimo Tenía fe el troleo Para cuando sordeas Una PC Y no No me da el presupuesto Gente Todavía no Que tal partida RIP Bueno